Recuerda que Bella Aurora Steelman siempre tiene los mejores productos para el cuidado personal y vamos a ver qué es lo que nos presenta esta semana. Bella Aurora Steelman celebra su 133 aniversario despertando la belleza con su crema aclarante de día y su crema aclarante de noche. Aclara la piel, es emoliente y suavizante, hidrata y protege tu piel dejando una agradable capa protectora. Bella Aurora Steelman, 133 años en el mercado, lo respaldan. Si no es Steelman, no es la original.